Una gran jornada institucional con madres comunitarias y sustitutas realizamos en Florencia, dando cumplimiento a la Ordenanza Nº 010 de 2021. La doble calzada de Florencia será una realidad en la Administración Caquetá Somos Todos, aseguró el gobernador Arnulfo Gasca, en el marco de la socialización de este proyecto a la comunidad, donde se eligió el Comité de Veduría Ciudadana a los proyectos de inversión pública. Cumpliendo con la promesa de visitar las comunidades de El Pato, El Bajo Pato, San Benancio y Los Pozos, el gobernador, en el marco de la versión 49 de la Feria Agroindustrial y Ganadera, escuchó y atendió a representantes de diferentes asociaciones de las cerca de 380 veredas de San Vicente del Caguán y se entregaron apoyos para tres asociaciones de mujeres. Con un emotivo acto de recordación, el gobernador Arnulfo Gasca junto a la gestora social Marisa Belgasca develaron el busto en homenaje al exmandatario caqueteño Luis Francisco Cuellar Carvajal, quien fue secuestrado y asesinado por las FARC el 21 de diciembre de 2009. Con el propósito de proteger y salvaguardar la vida y la integridad de nuestros líderes y lideresas, participamos junto con la institucionalidad en dos puestos de mando unificados por la vida en Cartagena del Chairá y La Montañita. Participamos del diálogo Construyamos Juntos el Futuro de la Ganadería en Colombia, gracias a la invitación del representante a la Cámara por el Caquetá, Mauricio Cuellar Pinzón, y el senador de la República, Marcos Daniel Pineda García, donde en conjunto con el gremio ganadero del departamento se analizó el proyecto de ley que plantea la prohibición de la exportación de ganado en pie por vía marítima y que, de ser aprobado, impactaría en el corto, mediano o largo plazo a los ganaderos de nuestra región y del país. Por medio de la Ordenanza 013, el Departamento de Caquetá adoptó la política pública de salud mental en el marco del propósito fijado por la Administración Caquetá Somos Todos de seguir aunando esfuerzos para mejorar este aspecto de la salud de los caqueteños.